No te importó mi dolor y me hiciste escondir No pagarás No pagarás Con el amor no se juega más y a su cara No pagarás 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 Te molaste No te importaba el amor que yo sentía con ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Porque el amor no se juega, me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Porque el amor no se juega, me hiciste sufrir Verde la mano